¡Paris, un gato en un tejado, baila el twist, baby! Me encanta como canta tu violín Roma, la vida es una broma Venecia, peripecia, apúntate a mi viaje y sé feliz Madrid, en México se pinza mucho en ti Me enferran los helados de limón, miena Estás de enhorabuena, hay aire en Buenos Aires Por esto yo me marcho de excursión La vuelta al mundo en Góndola La vuelta al mundo en Góndola La vuelta al mundo en Góndola Y yo pensando en ti La vuelta al mundo en Góndola La vuelta al mundo en Góndola La vuelta al mundo en Góndola Y yo pensando en ti Pequi, metido a la piscina en Tampolí Hawái, hay hay un señor que dice ¡Ay, quito! ¡Ven, quita este mosquito! En Chile comen chiles, el mundo es un pañuelo Y allá voy La vuelta al mundo en Góndola Hawái, la vuelta al mundo en Góndola Hawái, la vuelta al mundo en Góndola Hawái, y yo pensando en ti La vuelta al mundo en Góndola Hawái, la vuelta al mundo en Góndola Hawái, la vuelta al mundo en Góndola Hawái, y yo pensando en ti ¡Gracias!